Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido paisano? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy tu amiga Rocío, de Notas al Migrante. Amigo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos está listo para estrenar a EMA, la asistente virtual interactiva, que te ayudará a encontrar lo que necesitas en tu sitio web. Todo en español. Así es, podrás hablar con EMA utilizando tus propias palabras y no necesitas conocer el lenguaje que utiliza el gobierno. Solo abre la página, haz clic en Haga una pregunta, localizado en la esquina superior derecha. Escribe tu pregunta en la caja de diálogo y EMA te brindará una respuesta. Incluso te llevará al lugar correcto dentro del sitio web. EMA está disponible para computadoras y dispositivos móviles. Queridos amigos, me dio muchísimo gusto poder saludarlos. Compartan esta información con los demás paisanos a través de Facebook. Nos vemos en una próxima nota.